En San Juan es uno de los principales resuélvelo todo. Él es el que cura las tablas enfermas, pero él crea sus propias tablas. Tiene una línea de tablas bien lindas, Muñiz Surfboards. Y lo fuimos a entrevistar a él en su tallar ahí en Vistamar. José es una estrella. A mí me encantó. Fue la primera vez que he conocido a un shaper y hemos ido ahí a su laboratorio, a su lugar de trabajo. Y fue una maravilla ver cómo lijaba la tabla, cómo la cortaba. Bueno, ahora lo vais a ver. En su entrevista vamos a descubrir un montón de cosas bien importantes sobre la historia del surfing en Puerto Rico y cómo él realmente formó parte de esa historia de una manera hermosa. Y sigue, y sigue, va a seguir. Y su historia continúa. Así que disfrútense uno de los legendarios shapers de Puerto Rico, José Muñiz en Vela 1 TV. Vamos a ver ahora a nuestro shaper, José Muñiz. De nuestro patio, José Muñiz. Estoy acompañando a José Muñiz, uno de los 10 shapers que quedan aquí en Puerto Rico. Es como una especie de extinción, ¿no, José? Sí, claro. No hay muchos shapers en Puerto Rico. Yo soy uno de los primeros que empezó el movimiento de shapers y pues todavía lo sigo haciendo. Hay muchos que han ido y venido, pero yo todavía lo sigo haciendo porque me encanta lo que hago. Este sitio tan pintoresco, fibra de vidrio, resina, muchísimo polvo, cera. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Pues aquí llevo como cuatro años, pero he viajado al mundo haciendo esto. Llevo 30 años haciendo esto. Estuviste en Hawái, ¿verdad? Estuve en Hawái tres años. Mi primer viaje allá fue en el 1979 y me gustó mucho. Regresé el próximo año, el próximo año, el próximo año. Y luego de eso no fui por nueve años más y luego regresé otra vez. ¿Cuándo surgió tu pasión por arreglar y hacer tablas? Pues eso empezó como... Yo diría que como seis años después que empecé a surfear, me mudé para el pueblo de Rincón y allí conocí a unos americanos que fabricaban tablas, el famoso Monty Smith. Y vi unas cuantas personas allí que hacían tablas. Un señor en específico me dio un trabajo limpiando el taller y luego pues empecé a mirar y me interesé y empecé poco a poco. Y antes de que me diera cuenta, lo estaba haciendo. Ser un shaper, yo no estoy muy puesta en esto, tú ahora me vas a corregir. Me recuerda un poquito a los magos, a los que tatúan. Es algo así, es un conocimiento que se pasa de maestro a maestro, de maestro a alumno. Sí, sí, así mismo. Tiene mucha inspiración imaginativa, creativa, pero todo parte de un maestro. Y yo tuve la dicha de tener unos buenos maestros, por ejemplo, en Hawái, Dick Brewer me enseñó. Y Dick Brewer no le enseña a cualquiera. Él le ha enseñado a Mark Richards, a Rino Abelira, a Jerry López, a Sam Hawk, Al Chapman. Y él no le enseña a personas que no saben nada. Él le enseña a alguien que ya tiene conocimientos básicos. Y él lo que me enseñó fue la diferencia de qué hace qué, qué forma hace qué en el agua hidrodinámica. Él me enseñó que hacía cóncavos, que hacían wings, que hacía el espesor de la tabla. Muchos conocimientos que él sabía. Pues él es ingeniero. ¿Shapear? ¿Arte o trabajo? Yo diría que es un arte, José. Después de lo que me has explicado, más todavía. Sí, es un arte, pero es un trabajo también para mí. Es como todo. A mí me encanta mi trabajo, pero hay días que, ¿verdad? Pues me tengo que obligar a venir a trabajar. ¿Qué es lo que más te gusta? Lo más que me gusta de este negocio es darle forma a las tablas, shapearlas. Tiene un toque de individualidad. Shaper tiene sus cosas individuales. Nadie... Aún el mismo Shaper que hizo la tabla no te hace la tabla igual, dos veces. Bien cerca, pero nunca igual. ¿Cuántas tienes ahora haciendo? Yo diría que tengo alrededor de 5.000 tablas. En un promedio de 27 años. ¿Y ahora tienes alguna que estés en proceso de hacer para mostrarnos? ¿Cuántas? Vamos allá. Ahora estoy donde sucede la magia. Si podéis ver aquí las motitas de polvo que vuelan y la oscuridad. ¿Por qué? Porque estamos en el cuarto de lijar o shapear, como dicen aquí, ¿verdad, José? Sí, eso es así. ¿Qué tenemos aquí? Esto es la materia prima para hacer una tabla. Esto es un foam, ese de poliopireno. Esta es la materia prima y de aquí se va a sacar una tabla que es aproximadamente del tamaño de ella. Este es un foam que mide 6,8. Yo voy a hacer una tabla que mide 6,6. Voy a empezar a hacerla para que veas cómo lo hago. Vale, te seguimos. Estamos en el Glassing Room de José Muñiz Surfboard Y me encanta ver que estamos aquí glaseando una tabla en su construcción tradicional y hablando de tradiciones Muchos de los muchachos que nos ven en este programa y las chicas Son gente jovencita que tienen de 12, 15, 16 años hasta 25, 30 que todavía son jóvenes Realmente y 40 también es joven Y no saben lo profundo que es la historia del surfing en Puerto Rico Y lo importante que es que nosotros tenemos el placer de tener una persona que nos conecta a esa historia desde su principio realmente Él nos habló de que, nos hablaste de que fuiste entrenado por Dick Brewer La gente que está viendo este programa, la mayoría no saben que Dick Brewer es uno de 4 o 5 Master Shapers Del mundo del surfing Eso es así Eso es así Él también siguió siendo uno de los mejores Shapers y uno de los Shapers más cotizados en el mundo actualmente En Hawái y en el mundo entero Yo sé que uno de los buenos amigos de nosotros y buen cliente tuyo que todavía, a quien tú le haces tablas de surfing, Pedro Tartac Es uno de los fanáticos de Dick Brewer y yo sé que tú le haces tablas para él medio al estilo como si se le hiciera a Dick Brewer Sí, eso es así, porque lo que pasa es que nosotros empezamos a surfiar en los años 70 cuando todas las tablas medían 3 pulgadas de ancho De momento la fachada ahora es, la moda es usar tablas de 2 pulgadas y 1 cuarto y eso se nos hace un poquito más difícil Claro, porque empezamos a trabajar con tablas de 3 pulgadas y ahora nos quieren bajar a tablas de 2 y 1 cuarto Y por eso sigo haciendo la tabla tipo Brewer con flotación José, te voy a hacer una pregunta difícil Mencióname 4 o 5 personas que tú consideres las leyendas del surfing en Puerto Rico Esa pregunta está difícil, hay unos cuantos Pero yo diría que el primero para mí que ayudó al surfing a estar al nivel que está hoy en día es José Rodríguez Porque José Rodríguez fue el primero en formar la Federación de Surfing de Puerto Rico en los 60 Y también auspició muchos corredores con su línea de tablas, hobby También te podría mencionar a Tommy Ferguson que es una leyenda del surfing corriendo tres palmas en olas grandes en Puerto Rico de los años 60 Jorge Machuca, el inolvidable Jorge, nuestro Jorge Y de este tiempo sin duda alguna Carlos Cabrero Miren muchachos, quiero que sepan a ustedes que están viendo este programa ahora mismo Que José Muñiz es una leyenda del surfing viviente en Puerto Rico Este tipo no solamente es un artista y su arte lo pueden apreciar en las playas de Puerto Rico En las hermosas tablas que él hace que no solamente son hermosas sino que se conocen y se reconocen por su performance Son tablas espectaculares, se pueden comprar ahora como no tienes que pagarlo como si fuera una obra de arte Puedes comprar una tabla de surfing normal Conozcan a José Muñiz, aprécienlo Respeten al hombre que es una leyenda viva Y vamos a ver si pasamos nuevamente un día a probar una tabla de José Muñiz Debajo de un kite, debajo de un paddleboard O en su expresión natural en una tabla de surfing Jaime Torres Pela 1 TV Nos vamos ya, nos vamos ya, me ha encantado el programa